Capítulo 2 Marshall bajó de prisa al primer piso de la estación de policía de Ashton, e inmediatamente pensó que debía haberse tapado la nariz y los oídos. Detrás de la pesada reja que los separaba de las celdas, atiborradas de detenidos, se dio cuenta que éstas no sonaban ni olían nada diferente de la fiesta de la noche anterior. En su trayecto hasta aquí, había notado cuán quietas estaban las calles esta mañana. No era de sorprenderse, todo el bullicio estaba concentrado en esta media docena de celdas, de paredes de concreto frío, duro y con la pintura descascarándose. Aquí se hallaban todos los vendedores de drogas, los maleantes, escandalosos, borrachos y antisociales que la policía pudo arrebatar del pueblo, reunido en lo que parecía ser un atiborrado zoológico. Para algunos la fiesta parecía continuar, jugando póker y apostando cigarrillos, y tratando de ganarse el cuestionable honor de contar el cuento más descabellado de aventuras ilícitas. En una de las celdas del fondo, una pandilla de mosalbetes vociferaba a voz en cuello, lanzando toda clase de obscenidades a un grupo de prostitutas, encerradas en la celda contigua, a falta de otro lugar mejor para ponerlas. Otros sencillamente dormitaban en los rincones, amodorrados por la borrachera, por la depresión o por ambas cosas. Los restantes miraban desde detrás de los barrotes, haciendo comentarios injuriosos y pidiendo caramelos. Se alegró de haber dejado a Kathy en el piso de arriba. Jamie Dunlop, el guardia de turno, estaba en el escritorio de vigilancia llenando formularios y bebiendo a grandes sorbos un café espeso. —¡Hola, señor Hogan! —dijo. —Tenga la bondad de pasar. —No podía esperar, ni voy a esperar —replicó el instante. Se sentía mal. Habiendo llegado al pueblo pocos meses antes, este había sido su primer festival, y eso ya era suficiente, pero jamás se había imaginado, ni siquiera soñado en esta prolongación de su agonía. Se acercó al escritorio con su voluminoso cuerpo, acentuando su impaciencia. —¿Y bien? —exigió. —Mmm, vengo a sacar a mi periodista del encierro. —Claro, ya lo sé. ¿Tiene ahí la boleta de libertad? —Escuche, acabo de pagar la multa a los de arriba. Me dijeron que iban a llamarlo para decírselo. —Bueno, pues no he oído nada, y tengo que tener la autorización respectiva. —Jaime, dígame. Su teléfono está descolgado. —¡Oh! Marshall le colocó el teléfono frente a donde Jaime estaba sentado, asentándolo con tanta fuerza que el timbre del teléfono sonó por el impacto. —¡Llámelos! Marshall se enderezó y observó a Jaime marcar un número equivocado. Volver a marcar y hacerlo otra vez, tratando de comunicarse. —¿Igual al resto del pueblo? —pensó Marshall, pasándose nerviosamente los dedos por la cabeza, que empezaba ya a blanquear. —Es un lindo pueblo, por supuesto. Atractivo, tal vez un poco tonto. Parecido a un muchacho atolondrado que siempre anda metiéndose en problemas. —Las cosas no eran mucho mejor en la ciudad. Trató de recordarse a sí mismo. —Este señor Hogan volvió a preguntar a Dunlop, con su mano sobre el receptor. —¿Con quién dice usted que habló? —Kiney. —El sargento Kiney, por favor. Marshall estaba impaciente. —Deme las llaves de la reja. Voy a decirle a mi reportera que estoy aquí. Jaime le alargó las llaves de la reja. Ya se las había visto antes con Marshall Hogan. Una andanada de burlona bienvenida brotó de las celdas, junto con un aluvión de colillas de cigarrillos y silbidos de música marcial acompañando su caminar. No perdió tiempo para hallar la celda que buscaba. —Está bien, Berenice. ¿Dónde está usted? —Sáqueme de aquí, Hogan, vino la réplica de una voz femenina desesperada y enfurecida, casi desde el fondo. —Bien, pues alargue el brazo, mueva la mano o haga algo. Una mano sobresalió por entre los cuerpos y los barrotes, agitándose desesperadamente. Marshall se acercó, le dio una palmada a la mano, extendida, y se encontró frente a Berenice Kruger, su preciada reportera y columnista que estaba detenida. Era una joven hermosa y atractiva de unos 25 años. Su cabellera castaña y larga estaba toda alborotada y en desorden, igual que sus anteojos de marco metálico. Obviamente había tenido una noche terrible, y se hallaba en compañía de una docena de mujeres, algunas de más edad, otras sorprendentemente más jóvenes. Casi todas ellas eran prostitutas arrestadas la noche anterior. Marshall no supo si reírse o escupir. —No voy a andar con rodeos. Usted luce terrible —dijo. —Fiel a mi profesión. Ahora soy una buscona. —Exacto. Eso mismo. Como una de nosotras —replicó una muchacha regordeta. Marshall hizo una mueca y sacudió la cabeza. —¿Qué clase de preguntas andaba haciendo por allí? —Ninguna anécdota de noche es chistosa. No es para reírse. La tarea asignada fue un insulto en primer lugar. —¿Alguien tenía que cubrir el festival? —Pero todos teníamos la razón en nuestros prognósticos. Nada nuevo hubo debajo del sol, ni debajo de la luna. —Pero la arrestaron. —Todo por lograr captar la atención del lector con alguna noticia escandalosa. —¿Qué otra cosa había allí que valga la pena usar para noticia? —Dígamelo, por favor. Una muchacha con acento latino replicó desde atrás de la celda. —Ella trató de pescar con el señuelo equivocado. Todo el mundo que escuchó el comentario estalló en carcajadas. —Exijo que me saquen de aquí —dijo Berenice echando chispas. —¿Acaso se le han pegado los pies al piso? —¡Vamos, haga algo! —Jaime está hablando por teléfono con Kini. —Ya pagué la fianza, ya vamos a sacarla de allí. Berenice se tomó unos instantes para serenarse y luego le informó. —En respuesta a su pregunta, le diré que estaba haciendo entrevistas cortas, tratando de obtener fotografías y anécdotas buenas, alguna cosa positiva. Pensé que Nancy y Rosita, estas dos jóvenes, señaló a las dos mujeres que bien podrían pasar por gemelas, las cuales le sonrieron a Marshall, se preguntaban qué andaban yo haciendo, dando vueltas por los predios de la feria como si estuviera asustada. —Entablamos una conversación que en realidad no nos conducía a nada que valiera la pena para noticias, pero sí nos metió en problemas cuando Nancy se le ofreció a un policía en traje de civil y nos arrestaron a todas. —Pienso que ella será buena para eso —replicó Nancy mientras Rosa le propinaba un codazo jugando. Marshall preguntó, ¿pero no les mostró su carné de identificación de prensa? —Ni siquiera me dieron la oportunidad, claro que les dije quién era. —¿Pero pudieron oírla? Marshall entonces les preguntó a las otras mujeres, ¿pudieron oírla? Todo lo que hicieron fue encogerse de hombros. Berenice alzó la voz y gritó, ¿es esta voz suficientemente fuerte como para que se me oiga? La usé anoche cuando me ponían las esposas. —Bienvenida a Ashton, voy a hacer que lo despidan. Todo lo que conseguirá es ponerse verde de rabia. Hogan alzó su mano para calmarla e impedir otro estallido. —Vamos, escuche, no vale la pena. Hay diferentes escuelas de pensamiento. Berenice. —Tengo unas cuantas cosas que me encantaría imprimir. A cuatro columnas sobre un super policía y ese cretino inútil que tienen por jefe. ¿Dónde está él después de todo? —¿Quién se refiere a Brummel? —Él tiene una linda manera de desaparecer cuando le conviene. Él sabe quién soy yo. ¿Dónde está? —No lo sé. No pude localizarlo esta mañana. —¡Y me dio las espaldas anoche! —¿A qué se refiere? De súbito, ella apretó los labios, pero Marshall leyó en su semblante claro como el día. —No se olvide de preguntármelo más tarde. En ese momento, se abrió la enorme puerta y entró Jaime Dunlop. —Hablaremos de eso más tarde, dijo Marshall. —¿Todo listo, Jaime? Jaime estaba demasiado intimidado por los gritos, demandas, insultos y mofas que procedían de las celdas como para contestar, pero tenía la llave de la celda en su mano y eso era suficiente. —Aléjese de la puerta, por favor, ordenó. —¿Cuándo vas a cambiar la voz? Fue la respuesta que recibió. Las mujeres se alejaron un poco de la puerta. Jaime la abrió y Berenice salió rápidamente, cerrándola de nuevo con un tirón. —Está bien, dijo Jaime. Usted está libre bajo fianza. Ya recibiré la notificación para su proceso judicial. —Simplemente devuélvame mi cartera, mi identificación de periodista, mi cuaderno de apuntes y mi cámara, dijo Berenice entre dientes encaminándose hacia la puerta. Kathy Hogan, una pelirroja esbelta y distinguida, había tratado de emplear lo mejor posible el tiempo de espera en la sala del tribunal. Había mucho que observar después del festival, aun cuando en realidad no era nada placentero. Algunas almas que daban lástima eran escoltadas y arrastradas al encierro, retorciendo sus muñecas esposadas y lanzando toda clase de obscenidades. Muchos otros acababan de quedar en libertad, después de pasar la noche tras las rejas. Parecía casi como un cambio de turnos en alguna fábrica extravagante. El primer turno saliendo avergonzados, llevando sus escasas pertenencias en bolsas de papel, y el segundo turno entrando esposados y furiosos. La mayoría de los agentes policíacos eran extraños, traídos de otras partes, contratados para reforzar la escasa fuerza policial de Ashton, y no se les estaba pagando para que fueran amables y corteses. La mujer de cara abultada, que se hallaba en el escritorio principal, tenía dos cigarrillos que humeaban en su cenicero, pero no tenía tiempo que perder recibiendo los papeles de cada caso que entraba o que salía. Desde el punto de vista de Kathy, toda la operación parecía hecha al apuro y al descuido. Había unos cuantos abogadillos repartiendo sus tarjetas personales, pero una noche en la cárcel parecía ser lo máximo que la mayoría de esta gente podía soportar, y ahora todos querían poder marcharse del pueblo en paz. Kathy inconscientemente sacudió la cabeza. Pensar que la pobre Berenice había sido arrastrada hasta este lugar, al igual que tanta basura, de seguro que estaría furiosa. Sintió un abrazo gentil que le abrazaba fuertemente y se dejó apretar por el abrazo. Mmm, dijo, eso es un cambio agradable. Después de lo que me ha tocado ver allá abajo, necesito a alguien que me cure, le dijo Marshall. Ella le puso los brazos encima y le dio un fuerte apretón. ¿Es así todos los años? preguntó ella. No, he oído decir que cada vez se pone peor. Kathy sacudió la cabeza de nuevo y Marshall le añadió. Pero el clarín tiene que decir algo sobre esto. Ashton necesita un cambio de dirección. Deberían poder verlo ahora. ¿Cómo está Berenice? Ella va a ser una excelente escritora de editoriales por un buen rato. Se encuentra bien. Sobrevivirá. ¿Vas a hablar con alguien en cuanto a esto? Alfredo Brummel no está por aquí. Es muy listo. Pero ya lo pescaré más tarde y veré qué puedo hacer. En realidad, no me haría mal poder recuperar mis 25 dólares. Bueno, tal vez está ocupado. No me gustaría nada ser el jefe de policía en un día como estos. Le va a gustar menos con nuestra contribución. La salida de Berenice de su noche de cárcel venía marcada por un semblante furibundo y pasos cortos y ligeros sobre el linoleo. También venía trayendo su bolsa de papel, rebuscando furiosamente para asegurarse de que todo estaba allí. Cati le extendió los brazos para darle un reconfortante abrazo. Berenice, ¿cómo estás? El nombre de Brummel pronto andará por los suelos y el nombre del alcalde quedará lleno de fango y ni siquiera voy a poder escribir el nombre que le voy a poner a este policía. Estoy furiosa. Pude haber pescado un resfriado y necesito desesperadamente un buen baño. Bueno, pues, dijo Marshall, desquítese en la máquina de escribir, mate unos cuantos pájaros de un tiro, porque necesito la crónica del festival para la edición del martes. Berenice rebuscó de inmediato en sus bolsillos y sacó un puñado de papel higiénico arrugado y se lo extendió a Marshall con gesto firme. Su leal reportera siempre trabajando, dijo, ¿qué más había para hacer allí adentro aparte de contemplar las peladuras de la pintura de la pared y esperar en línea para usar el excusado? Creo que usted encontrará que la narración es muy descriptiva y para añadirle un poco más de sabor he intercalado algunas de las entrevistas cortas que logré hacerles a algunas de las prostitutas que estaban presas también. Bien, ¿quién sabe? Tal vez hará que este pueblo empiece a preguntarse hacia dónde se dirige. ¿Hay alguna fotografía? Preguntó Marshall. Berenice le extendió un rollo de película. Aquí encontrará algo que puede usar. Todavía tengo película en la cámara, pero eso es algo que me interesa personalmente. Marshall sonrió. Estaba impresionado. Tomes el día libre. Las cosas parecerán mejor mañana. Tal vez para entonces habré recobrado mi objetividad profesional. Mmm, también olerá mejor. Marshall, dijo Kathy. Está bien, dijo Berenice. Él siempre anda diciéndome cosas como esas. Para entonces ya había recobrado su cámara, su cédula de identificación y su cartera, y arrojó la bolsa de papel desdeñosamente a un cesto de basura. Bien, ¿cuál es la situación en cuanto a automóviles? Kathy trajo su auto, explicó Marshall. Si usted puede llevar a Kathy a casa, eso me ayudaría enormemente. Debo regresar al periódico para tratar de salvar unas cuantas cosas y luego tengo que tratar de encontrar a Brummel. Los pensamientos de Berenice engranaron de inmediato. Brummel, exacto. Tengo que hablarle sobre eso. Antes de darle tiempo a que replicara con un sí o un no, ella empezó a jalar a Marshall, y él apenas pudo dar a Kathy una mirada como pidiendo disculpas antes de que él y Berenice dieran vuelta a la esquina del corredor y quedarán fuera de la vista, cerca de las puertas de los servicios sanitarios. Berenice hablaba en voz baja. Si usted va a acosar al jefe Brummel hoy, quiero que sepa lo que yo sé. Además de lo que es obvio. ¿Qué es un don nadie, un cobarde y un cretino? Sí, además de eso. Son observaciones a retazos, sin mayor conexión, pero tal vez algún día tengan sentido. Usted siempre dice que hay que tener los ojos abiertos para los detalles. Creo que vi a su pastor y al jefe juntos anoche en el festival. El pastor Jung, de la iglesia cristiana unida de Ashton, ¿verdad? Presidente de la agrupación ministerial que aprueba la tolerancia religiosa y condena la crueldad para con los animales. Sí, es verdad. Pero Brummel ni siquiera asiste a su iglesia, ¿verdad? No, él asiste a la otra, la chiquitita de la colina. Ellos estaban detrás de la caseta de lanzar dados, en la mini oscuridad, con otras personas. Una mujer rubia, un viejo rechoncho y pequeño, y una que parecía un fantasma con gafas oscuras. ¡Gafas oscuras de noche! Marshall no parecía impresionado. Ella continuó como si tratara de vender algo. Creo que cometí un pecado capital contra ellos. Les tomé una fotografía, y por todas las apariencias, ellos no querían que lo hiciera. Brummel se puso muy nervioso y tartamudeaba al hablar. Jung me dijo con tono firme que me alejara. Esta es una reunión privada. El vejete se alejó como para que no lo viera, y la mujer que parecía fantasma se quedó boquiabierta mirándome. ¿Ha pensado usted en cómo le va a parecer todo esto después de un buen baño y una noche de sueño decente? Solamente déjeme terminarle, ¿parece? Ahora, pocos momentos después de aquel pequeño incidente, fue cuando Nancy y Rosa me engatusaron. Quiero decir, no fui yo quien se acercó a ellas, ellas me buscaron. Y pocos momentos más tarde vinieron los policías, me arrestaron y me confiscaron mi cámara. Ella podía notar que no estaba llegando a ninguna parte. Marshall miraba a todos lados impacientemente tratando de regresar al vestíbulo. Está bien, está bien, una cosa más, continuó ella, tratando de detenerlo. Brummel está allí, Marshall. Él lo vio todo. ¿Qué todo? Me arrestó. Trataba de explicarle al policía quién era yo y quería mostrarle mi cédula de identificación, pero todo lo que hizo fue quitarme mi cámara y ponerme las esposas. Volví a mirar hacia la caseta de los dardos y vi a Brummel observando. Se agazapó enseguida, pero juro que lo vi contemplando todo el asunto. Marshall, lo repasé todo otra vez anoche y lo volví a repasar vez tras vez. Y pienso, bueno, no sé qué pensar, pero tiene que significar algo. Para continuar la escena, se aventuró a decir Marshall, la película ha desaparecido de la cámara. Berenice verificó. Todavía está allí, pero eso no significa nada. Hogan lanzó un suspiro y se quedó pensando por unos momentos. Bien, pues use el resto del rollo y trata de conseguir algo que podamos usar, ¿de acuerdo? Luego lo revelaremos y veremos qué tenemos. ¿Podemos irnos ya? ¿Alguna vez he cometido antes una equivocación impulsiva, imprudente o atolondrada como esta? Por supuesto que sí. Vamos, por lo menos concédase un poco de gracia esta vez. Trataré de cerrar los ojos. Su esposa lo está esperando. Ya lo sé. Marshall no supo qué decirle a Kathy cuando regresó al lado de ella. Lo lamento, murmuró. Bien, veamos, dijo Kathy tratando de reiniciar la conversación en el punto que la habían dejado. Estábamos hablando referente a vehículos. Berenice, yo tuve que traer tu auto para que tengas en que irte a casa. Si de paso me dejas en mi casa... Por supuesto, dijo Berenice. Tengo un montón de cosas que hacer esta tarde. ¿Puedes recoger a Sandra después de su clase de psicología? Marshall no respondió palabra, pero su expresión mostró un rotundo no. Kathy sacó el llavero de su cartera y se lo dio a Berenice. Tu auto está a la vuelta de la esquina junto al nuestro, en el espacio reservado para la prensa. ¿Qué tal si te vas a buscarlo? Berenice comprendió la indirecta y salió. Kathy se acercó a Marshall con un gesto cariñoso y se quedó mirándolo por unos instantes. Vaya, vamos, haz el intento, por lo menos esta vez. Pero las peleas de gallos son ilegales en este estado. Si me lo preguntas, ella no es muy diferente de su viejo progenitor. No sé por dónde empezar, respondió él. Simplemente ir a recogerla significará mucho. Trata de sacarle provecho a eso. Mientras se dirigían a la puerta, Marshall miró alrededor y dejó que sus sentimientos encontraran expresión. ¿Puedes figurarte qué es lo que ocurre en este pueblo, Kathy? Parece ser cierto tipo de enfermedad. Por aquí todo el mundo ha pescado la misma extraña enfermedad. Una mañana de sol siempre hace que los problemas de la noche anterior parezcan menos severos. Esto fue lo que el pastor Enrique Boucher pensó mientras abría la puerta de tela metálica del frente y salía al pequeño descanso de cemento. Vivían en una casita de un solo dormitorio, de vivienda barata, no lejos de la iglesia. La casa parecía una cajita de fósforos colocada en una esquina, con sus paredes de tablas, un diminuto patio y un techo musgoso. No era mucho y a menudo parecía todavía menos, pero era todo lo que podía pagar con su sueldo como pastor. Bueno, no estaba quejándose. Por lo menos María y él se habían acomodado, tenían un techo sobre su cabeza y la mañana era hermosa. Este era su día de dormir hasta tarde y dos litros de leche lo esperaban justo a los escalones. Los recogió, vislumbrando ya su tazón de cereal con leche, un ápice de distracción de sus problemas y tribulaciones. Había atravesado problemas antes. Su padre había sido pastor mientras Enrique crecía y ambos habían tenido muchas glorias y contratiempos, del tipo que vienen cuando se empiezan iglesias o cuando se es pastor itinerante. Enrique supo desde joven que esta era la clase de vida que quería para sí mismo, que esta era la manera en que quería servir al Señor. Para él, la iglesia siempre había sido un lugar emocionante para trabajar, emocionante al ayudar a su padre años atrás, emocionante al asistir a la escuela bíblica y al seminario, y luego al tener dos años como aprendiz interno de pastor. Era emocionante también ahora, pero se asemejaba a la emoción que deben haber sentido los tejanos en el álamo. Enrique tenía apenas 26 años y por lo general estaba lleno de energía, pero este sitio, su primer pastorado, parecía ser un lugar difícil para encender o esparcir ningún fuego. Alguien había empapado toda la leña y todavía no sabía qué hacer con la situación. Por alguna razón lo habían elegido como pastor, lo cual significaba que alguien en la iglesia quería su estilo de ministerio. Pero también estaban los demás, aquellos que hacían el asunto emocionante. Lo hacían emocionante cada vez que predicaba sobre el arrepentimiento. Lo hacían emocionante cada vez que los confrontaba con el pecado en la congregación. Lo hacían emocionante cada vez que él traía a colación la cruz de Cristo y el mensaje de salvación. En este punto era la fe de Enrique y su seguridad de hallarse donde Dios lo quería tener, más que cualquier otro factor, lo que lo mantenía en su puesto, firme, incluso mientras lo acribillaban por todos lados. Bueno, pensó Enrique, disfrutemos por lo menos de la mañana. El Señor la puso allí precisamente para disfrutarla. Si hubiera entrado a la casa retrocediendo sin darse vuelta, se habría ahorrado el ultraje y conservado su espíritu alegre. Pero se le ocurrió darse vuelta e inmediatamente se topó con las enormes letras negras, desiguales y pintadas en el frente de la casa. Dense por muertos. La última palabra era obscena. Sus ojos la vieron, luego recorrieron lentamente la casa de lado a lado. Era una de esas cosas que la mente no registra de inmediato. Todo lo que pudo hacer fue quedarse contemplando la pared por unos instantes. Primero preguntándose quién podía haberlo hecho, luego preguntándose por qué. Después, si acaso se podría limpiar la pintura. Se acercó a mirar y tocó la pintura con un dedo. Tenía que haber sido pintado durante la noche. La pintura estaba completamente seca. Cariño, vino la voz de María desde adentro. ¿Dejaste la puerta abierta? Fue todo lo que respondió él, no teniendo mejores palabras. En realidad no quería que ella se diera cuenta. Entró en la casa cerrando firmemente la puerta y se sentó junto a la joven y hermosa María. Frente al tazón de cereales.